Está ahí, bueno, escuchen esta porque la mujer española que le da la voz a Google, que saben cuando dices, hey Google, discute consigo misma, ella se llama Niki García y compartió un video buenísimo manejando mientras recibía las indicaciones que ella misma había grabado. Pero para que no se hagan más bolas, mejor les enseño cómo lo hizo. Gira a la derecha hacia el centro de transportes y mercancías. Vale, ya estoy girando. Gira a la derecha hacia el centro de transportes y mercancías. Luego utiliza el carril izquierdo para tomar la rampa en dirección M21. ¿Me quieres dejar hablar? Ya estaba... Utiliza el carril izquierdo para tomar la rampa en dirección M21. Eres muy mandona, me caes bastante mal. Dentro de 3 kilómetros toma la salida 2B hacia B de rejas. Pero no me lo digas todo ahora, que ahora mismo no puedo girar a ningún sitio. Vaya genio. Gira a la derecha hacia el centro de transportes y mercancías. Me encantó. Qué increíble poderle ver la cara a esas voces que escuchamos siempre. Imagínense cómo será la cara de Siri o la cara de Alexa. Eso mismo. Bueno, Alexa es mi hija, por eso no tenemos Alexa en la casa. No la podemos tener en la casa porque sale hablando constantemente. Fíjate, yo he pensado con Siri cuando primero salió en el teléfono. Yo le hablaba a Siri o le decía algo inverosímil. Y que ella no me pudiera contestar siempre la estaba retando. Así que no me imagino que sea la voz de uno y entonces uno contestarle. Así que bueno, le doy un 5 porque estuvo bien cómico, la verdad. Doña Rosa, ¿cuánto le da? Yo le doy un 3. ¿Por qué? Pues porque... Ah, ponerse a verdad esas voces. Yo también hay veces que... Alexa es a la que le hablamos. Ajá. Y ahí le dice... Juan le hace unas preguntas tan estúpidas. A ver qué dice. A ver qué dice. Sí. Dios mío. Gigi, ¿cuánto le da? A mí me encantó, me gustó muchísimo, pero aparte yo en el Waze, yo le pongo diferentes voces y tengo una de un DJ de los 80 y dice, hello, vamos a la derecha. Y me encanta, me rió muchísimo, me acompaña. No peleo con él como ella consigo misma. Bueno, lo bueno es que nos lleven a donde tengamos que ir porque digamos la verdad, con un mapa regular no llegaríamos a ningún lado. No, 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 más nunca. Gracias, gracias, gracias por el GPS. Gracias, gracias.